Y vuelve tu grupo con mucho sabor Sabes mi amor, que hace tiempo yo, estaba esperando tu regreso Y que por tu amor, mi corazón, sigue estando creando siempre preso Hoy ya te le ves para invitar, te contento cuando te ve llegar Y yo comienzo a suspirar, sin mis ojos aquí te voy a bailar Movimientos también, haré ser tu modo de andar Y hace querer ser tu dueño, tus besos que no puedes esperar Mi reina que tuviese el panal, y mi miel te voy a entregar En las noches junto al mar, de pasión yo te haré soñar Vivirina, que quiero vivir para ti Vivirina, seguro seré muy feliz Vivirina, amándose tanto yo voy a seguir Vivirina, que no hay en la vida otro amor Vivirina, tu nuestro, todo mi corazón Vivirina, que quiero vivir y no serás mi pasión Vivirina, que quiero vivir y no serás mi pasión Vivirina, que quiero vivir y no serás mi pasión Es mi reina, que quiero vivir para ti Es mi reina, seguro estaré muy feliz Es mi reina, amándote tanto yo voy a seguir Es mi reina, la página de tu amor Es mi reina, todo es todo mi corazón Es mi reina, que quiero vivir en la ciudad de mi pasión Mi querida de mi vida, te burlaste de mi amor Ahora yo me caigo solo con mi triste corazón Todo el tiempo en ti pensando, estimando a tener fe Siento que no estoy muriendo, no sé nada por volver Chiquitita de mi vida, te burlaste de mi amor Ahora yo me quedo solo con mi triste corazón Chiquitita de mi vida, te burlaste de mi amor Ahora yo me quedo solo con mi triste corazón Chiquitita de mi vida, te burlaste de mi vida, te burlaste de mi amor